Y porque no ve que llamo Y ya va a salir al aire Muy bien amigos, son las 20 horas y 30 minutos en toda la República Oriental del Uruguay Estamos por FM Timbo 96.9 www.fmtimbo.com Aplicaciones de radio Timbo FM Y bueno, el contacto telefónico con un productor maragato Nació en San José Hizo sus primeros años aquí en San José La primaria, etc, etc Y bueno, muy joven Se fue para el departamento de Maldonado Más precisamente a Punta del Ete Y allí hace más de 20 años Yo creía que 25 años más o menos Está radicado allí Y actualmente es productor de diferentes actividades relacionadas con los certámenes de bellezas Que tienen diferentes nombres, entre otros Como Miss Pre-Nine Miss Primavera Verano Y mucha Y mucha diferente categoría más Donde participan chicas de todo el país Algunas de Argentina Incluso creo que van a venir de la República Dominicana Como habíamos dicho al principio del programa Para el día de mañana sábado Que se va a realizar esta vez la elección de Miss Pre-Nine A la hora 20 y 30 En el Teatro Cante y Grill De Punta del Este Departamento de Maldonado Y bueno A partir de la 20 y 30 Va a ser esa actividad Va a ser una noche inovidable Y bueno Sin más preámbulos Vamos a hablar con Eduardo Sacco Que lo tengo en el teléfono Así que bueno Bienvenido Eduardo Sacco Muy pero muy buenas noches Y gracias por estar por FM Timbo 96.9 Aquí de los estudios del Liceo Departamental Doctor Alfonso Pínola ¿Cómo le va Matías? ¿Le habla todo bien? Buenas noches Matías Buenas tardes míos Un saludo para ti Bueno ahora que me dijiste Alfonso Pínola Justamente en ese liceo yo concurrí Cuando vivía San José Así que me trae gratos recuerdos Bueno sí Un saludo para ti Para toda la radio De todo el trabajo que ustedes hacen Hace mucho tiempo Especialmente el tuyo Que es una persona muy dedicada Desde hace 7 años Nos acompañaste En el primer setembre 12 Y siempre nos ha estado acompañando Con esfuerzo Con dedicación Algo que es muy digno de destacar Y bueno Yo nací ahí en San José Hace muchos años Y me vine a vivir acá Hace ya un tiempito largo 20 y pico de años Y bueno Nunca me olvido De la gente de San José De la gente de Maragata A la cual Te mando un saludo muy grande Y bueno Decirte que sí Que mañana vamos a estar Con la séptima edición De Mi Fierna Y acá en el teatro Que te dice Con un trail este A partir de las 20 y 30 horas Es marcado En lo que son Los cuatro campes Que hacemos en el año Como tú mencionabas Anteormente Que es Mi Fierna Mis Primavera Mis Primavera Dios del Verano Y Mis Río de la Plata A Mis Río de la Plata El único que no nombré Porque no me acordaba El nombre de Eduardo Bueno Dime Una breve descripción Una breve historia Sobre este tipo De lesiones De fieta Y eso Porque si mal no recuerdo La primera edición Estuve presente Y estuvo la Maragata Noelia García Por ejemplo De la ciudad De Silda Polier Correcto Correcto Sí Lo que me decían Fue en 2012 Primero fue en el teatro Nos Garó De Punta del Este Y luego tuvimos En Arsian Plag Que tú también concurriste Después también tuvimos En Boca Chica Que también concurriste O sea siempre asentado Y ahora estamos Desde el año anterior En el teatro Canderil Cantiglado Que como todos sabrán Es el teatro más grande Acá de Punta del Este Con una capacidad Para 500 personas Y vamos a estar mañana Como ya te decía Cumpliendo La séptima edición En el teatro Como en el 2012 En el cual Nacido Coronada Chicas De todo el país Y concurren 40 chicas mañana De toda la ciudad Del exterior La verdad que Impresionante la concurrencia Y bueno Y también hay Tres chicas Del departamento De San José Que van a estar mañana Noelia Reyes De la ciudad Kimberly Orme También de la ciudad Y Yasmira Benítez De la ciudad de Libertad O sea que San José Va a estar representado Como ha estado Representado Muchísimas veces La idea De estos certámenes Pues siempre De dar oportunidad De estar a chicas De todo el país De las ciudades más pequeñas De todos los lugares De donde pueda Existir un corazón Que lata Por el modelaje Y quiera desarrollarse Crecer Abrir las pasarelas Para que puedan estar acá Nosotros no hacemos Ningún tipo de prototipo De chicas No hay chicas Que tienen que tener Medidas especiales Tienen que tener Arturo especial Nosotros han ganado Certámenes chicas De 1,55 De 1,80 Han ganado chicas Con capacidad diferente Los certámenes también Otra cosa que es importante Y bueno Nosotros La idea nuestra Siempre puede tratar De comentar El modelaje Y creemos Creemos Y creo Muy personalmente Y tú lo sabes Que la veciencia Es muy subjetiva Y que es como Un gran arco iris De colores Entonces Los colores Son todos distintos El tema Que son diferentes Nada más Pero todas las chicas Son hermosas Y motivamos La competencia Con ellas mismas Y no contra ellas mismas La idea es que compitan Para crecer Con ellas mismas Y bueno Certámenes a certámen Van creciendo Y hemos tenido La suerte De que 7 o 8 chicas Han participado Luego a nivel internacional En certámenes Importantes Como Mi Mundo Como Mi UOL O sea Es una participación No digo que sea solamente Por haber estado En otros certámenes Ojo Sino que han pasado Con los certámenes Algunas han empezado Se han iniciado En los certámenes Y luego han llegado A la cima Están en un nivel En un nivel Como Miami Las Vegas Como por ejemplo Marisol La Costa Que fue en Miss Fiannail En 2015 Que creo que tú Estuviste presente Fue el primer certámen De ellas Nunca había participado Y bueno Después de 3 años Hace poquito Nos presentó Uruguay En Miami Así que esa es La alegría nuestra De dar oportunidades A las chicas De todo el país Que no es necesario Que sean modelos O sea Acá No es un certámen De modelaje Sino de belleza ¿Verdad? Así que bueno Vos has estado Ha sabido De la transparencia De la competitividad Con que realizan Nuestros certámenes Y eso es lo que nos alegra Y nos alegra también Que tú nos estés llamando Para Porque tú eres una persona Que tú eres siempre Bienvenida A Nuestros certámenes Como yo digo Porque siempre estuviste Desde el principio Desde el comienzo Y sos una persona Y sos una persona Muy benitoria Porque estás tratando Siempre de estar En todos los eventos Que son posibles Dentro del Uruguay Y me alegro muchísimo Que estés con este Emprendimiento Que tenés ahora De la radio Porque la verdad Que se nota Que has crecido Como persona Y has crecido Como profesional Lo he dejado Medio abandonado Como le dije Por interno Esta semana Pero Ahí volvimos A tener contacto De vuelta Y bueno Vamos a tratar De estar Atentos A las actividades De las distintas Selecciones De diferentes Mises Que hay en el Corre del Año Para que más Chicas de San José Se animen A ser parte De la misma ¿No? No Edu Este ¿Se fue? No estoy acá Estoy acá Decime Te quería comentar También Que los próximos Santámenes Ahora que siguen A este De mañana El jueves El sábado 15 de septiembre Tenemos la edición De Miss Primavera También la séptima edición Y el 8 de diciembre Tenemos la edición De la quinta La quinta edición De Miss Río de la Plata También te quiero comentarle Porque el terremérico Hoy Que han participado Chicas de Uruguay Chicas de Argentina Chicas de Brasil Y bueno Y mañana Como ya en otro Sartamen anterior Va a participar Una chica dominicana Que está viviendo En Uruguay Y que va a ser Participada También del certamen Confirmado Que va a estar La dominicana Entonces Participando Entre las 40 Claro Ya la chica Participaba En los certamen De noventos Una chica Que está dedicada En Uruguay Hace dos años Estudiando acá Y bueno Que el modelaje Y ya ha estado En varios certamen De noventos Y bueno Mañana va a estar También desfilando ¿Verdad? Para esta oportunidad No hay chicas De Argentina De Brasil Pero si va a haber Para el mes de diciembre Muchas chicas De Brasil También te quería comentar Que chicas Que han estado acá Como Victoria Soto Que acá no Sartamen acá De Mi Fidel Night Y también De Mi Vido de la Plata Hoy por hoy Está representando Argentina En Mi Mundo O sea que Nos alegra Profundamente Cada vez que Vemos que una chica Que estuvo acá Logra llegar A un objetivo ¿Verdad? Nosotros solamente Abrimos los espacios De la pasarela Para que ella pueda crecer Como te decía No solamente como modelo Sino como persona Y bueno Y cuando vemos Que una de ellas Llega a lo que le gusta A cumplir su sueño Que pienso Que ya estando desfilando Es cumplir un sueño Nos alegramos muchísimo Perfecto Eduardo Así que bueno Una chica Que está en su casa Escuchando Quiere inscribirse Para los próximos Sertámenes Se entra a la página De Eduardo Saco Ahí se pueden inscribir Y bueno Y esperar La paciencia Para ver Si es seleccionada O no O seleccionada Para otro momento Bueno Ponerle que Participe Participa Y llega a lo más alto Entre los primeros lugares Ya puede tener Posibilidades De las que tuvo Por ejemplo Marisol Victoria Y otras personas Más que tú mencionaste Sin tener necesidad De tener La medida O altura Etcétera Etcétera Que comúnmente Se suele escuchar En otros lados No, no Por supuesto Te decía Creo que Como te decía Los colores De la belleza Son muy disímiles Pero todos son lindos A mí me gusta el azul A ti te gusta el rojo A la otra persona Le gusta el amarillo O sea Son todos colores lindos El tema es que Cada una Debe tener lo suyo Y tratar de crecer En lo suyo Y perfeccionarse En lo suyo De repente Hay una Que El color rojo Que quiere tener Algo del amarillo Y algo del azul Y quiere tener Algo del azul Pero todas son bonitas Yo creo que Todas las chicas Hoy día Que se propongan Pueden llegar A perfeccionarse Y a crecer En el modelaje Y a crecer Con ellas mismas Porque nadie mejor Que ellas mismas Para saber las partes Que de repente Tienen que mejorar Digo En todos los aspectos De la vida Nosotros mismos Sabemos En la parte También De cómo somos Qué es lo que Tenemos que mejorar Y bueno Creo que Trabajando Con dedicación Todas las chicas Pueden llegar a ser Modelo No hay ninguna Que no pueda Esa es mi opinión Muy personal Así que Matías Te agradezco El contacto Yo te quiero Acaparar Todo el programa No No hay ninguna Molestia Eduardo Al contrario Te agradezco La conexión Te deseo Lo mejor Para que sigas Adelante Y bueno Sabés que las puertas De acá Están siempre abiertas Para que tú puedas Concurrir En nuestros eventos ¿Cómo se pueden Contatar contigo Eduardo? Mirá Bueno Yo tengo el contacto De Facebook Eduardo Saco La verdad que Por Facebook Se puede conectar También por Whatsapp Al mismo número Este Verdad No te lo había dicho 099 81 71 80 Se puede conectar Por Whatsapp Le pasamos las bases Para inscribirse A los certamen Y también tenemos Este La página De La página De internet La página web ¿Verdad? Que es Friends9.com Ahí en Friends9.com Pueden ver Fotos Videos De certamen Anteriores De 2012 Pueden ver Todas las fotos Todos los videos Las chicas Que han participado Y después Tenemos la página De Facebook Que es Eduardo Saco Producciones Donde también Ahí pueden encontrar Mucho material Estamos siempre dispuestos A sacar dudas De las chicas Incluso También de los papás De las chicas Tenemos que El apoyo De los papales Fundamentales En el método De modelaje El apoyo De la mamá De el papá De todo lo que Están cerca Y cualquier duda También Si las chicas Quieren Podemos hablar Con los papás Con los mamás Y explicarles Todo lo que hacemos Cómo organizamos Y de la forma En que Trabajamos ¿Verdad? Perfecto Eduardo Yo creo que Dijiste Prácticamente todo Y lo último Que te voy a preguntar Es Si querés decir Alguna otra cosa más O bueno Te despedimos Y te deseamos Una muy buena actividad Para la jornada De mañana Bueno Si tú me permitís Quiero mandar Un saludo muy grande A mi ciudad natal A San José Que guardo hermosos recuerdos Que tengo mucha familia ahí Este A la familia Saco Lógicamente La familia Goldoni Son todos familiares míos Este Bueno Mandar un saludo muy grande Decirle que A toda la gente de San José Que me encantó Nacer ahí Que no me olvido Que viví ahí Y que me encanta Me encanta volver cuando pueda Hace muchísimo tiempo Que no voy ahora Pero bueno Este Que no olvido Mis raíces Yo nací en Cancha de Meditres al Sur Cerquita de la Cancha de Meditres Ahí Y bueno Un beso grande Un saludo para todos Y para vos Es lo mejor Patías Gracias por el contacto Muy bien Eduardo Gracias a ti Este Bueno Te mando un gran saludo Ahora por interno Me voy a comunicar contigo Mediante Whatsapp Y bueno Vamos arriba Estamos a la orden Como siempre Beso grande Que pase lindo Chao 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 Eduardo Bueno Pasó Eduardo Saco Pasó Eduardo Saco Productor De Friendice Como acabamos de escuchar Recientemente Y bueno Son las 20 horas Con 43 minutos En toda la república Este No se me duerma Arias ¿Qué? Arias No se me duerma No, no Bueno Vamos a escuchar La conga La cabaña Y volvemos enseguida Arriba No se me duerma 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 No se me duerma